Este lunes el Presidente Municipal de Puebla, Luis Bancerrato, fue autorizado por el Cabildo para tener la facultad de suscribir acuerdos, convenios y contratos a fin de delegar estas funciones a los titulares de las dependencias municipales. El Presidente Municipal, en términos del considerado décimo primero del presente acuerdo, deberá informar al Cabildo mensualmente dentro de la noticia administrativa y estadística respecto de los acuerdos, convenios y contratos firmados en el paro del presente, así como respecto de sus codificaciones y actos jurídicos o administrativos derivados en términos de la legislación. Cuarto, el presente acuerdo solucirá sus efectos a partir de su aprobación y hasta el 14 de octubre de 2018. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.